El Festival Internacional de Música Ciudad de la Rambla vuelve un año más a esta localidad de la Campiña Cordobesa durante los meses de abril, mayo y junio con una oferta cultural más amplia y la introducción de nuevas modalidades musicales. Esta actividad cuenta con el respaldo de la Delegación de Cultura de la Institución Provincial y su máxima representante Marisa Ruz ha destacado que esta colaboración seguirá en próximas ediciones ya que este festival apuesta por la música de calidad y por compositores y artistas de proyección nacional e internacional. No solo se trata de conciertos, de orquestas profesionales para públicos más especializados, sino para todos los públicos porque incluye también conciertos didácticos, hay conciertos de orquesta, como he dicho, pero también hay música cefardí, hay música árabe, por tanto hay una amplia gama de posibilidades a la hora de acercarnos a la música. Por su parte, el alcalde de la Rambla, Alfonso Suna, ha señalado que el éxito de este proyecto se debe a que nuestro municipio ha estado ligado histórica y culturalmente a la música en diferentes ámbitos. Estamos abriéndolo a toda la localidad, igual lo hacemos en una iglesia, hacemos un concierto en una iglesia o en un convento, que lo hacemos en una plaza pública, por lo tanto lo que queremos con este festival es que se integre totalmente en la sociedad rambleña. El concejal de Cultura del Ayuntamiento de la localidad, Martín Alcaide, ha subrayado que este proyecto se ha ido consolidando a lo largo de los años y ha ido creciendo en las aspiraciones y en la diversidad de la oferta artística, convirtiéndose en un auténtico referente a nivel provincial. En este 2016, además de los conciertos didácticos para los niños y niñas tanto de los centros educativos de educación primaria e infantil, como para los niños del instituto, pues tenemos una oferta que es un poco más étnica. La dirección artística del festival está a cargo de los hermanos Cuenca, avalados por una gran trayectoria y una dilatada experiencia en la organización de eventos de estas características. La dirección artística del festival